¡Ay! ¡Ponzy! ¡Hola! ¡Di hey! Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, yeah Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy a acercar y voy armando el plan Solo por pensarlos hacer el al pulso, oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar, pero despacito Deja que le diga cosas al oído, para quedar fuerte si no estás conmigo Despacito, quiero respirar, pero despacito Firmar la pared de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca, tu lugar es favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito, despacito, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al por de todo lo que doy Dí, cómo te llevo hasta el punto de no volver Pide lo que quieras, te lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el letal No hay como para lo que nos va a pasar Solo compensarlos, acelera el pulso Oye, sé que te estoy gustando más de lo normal Y es que tu sentido va pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito, despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que le diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cabeza despacito Firmar la pared de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu cuello, quiero ver tu ritmo Que la estrella hasta mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y conmigo siempre pido Despacito, vamos a hacerle una playa en Puerto Rico Hasta que a las horas vistes, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando, poquito, poquito Que le diga a mi boca tu lugar favorito Pasito, pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando, poquito, poquito Hasta provocar sus gritos Y conmigo siempre pido Despacito, despacito Gracias Gracias